A continuación le quiero presentar la historia de Ana María Coca. Ella es una poblana tordomuda quien, pese a esa limitación, ha ganado tres medallas de oro en las Olimpiadas Especiales que se llevaron a cabo en Colima. Por ello, Ana, esta mañana se convierte en nuestra rifada del día. Es un buen ejemplo de tenacidad y de empeño. Ella es mi hija, Ana María Coca Bringas, y es la rifada del día. Mi papá me dio la competencia para mi bebé, porque en el primer hogar, con este pluma, que me gusta ver, me gusta correr, me gusta correr, me gusta correr. A los tres años de edad empezó a correr, y pues ganando, ¿no? Porque sí, recuerdo bien ese día que yo me puse ahora sí en la meta, mi esposo en la salida, y salió corriendo. De hecho, era la primera carrera de bebé que se presentaba en este estado. Ella ha competido con sordos y con oyentes, ahorita sigue compitiendo. Por eso dice que se le hace difícil con oyentes, con sordos, ¿no? Porque ella siempre obtiene los primeros lugares, y el que compita con oyentes, eso le permite mejorar con los sordos, dar mejor su tiempo, quiere ella ir a un internacional de sordos. Porque me gusta este tema, siempre me gusta estudiar, porque yo, a punto de ver, todo lo debo hacer, tiene que pedirme, pero cómo ven, y por qué ven, se prende. Sí, sí es aplicada, le gusta estudiar, lo único que para ella es difícil es este, ejemplo que a veces los maestros no puedan este, explicarle, si ella se atorga en algo, no le entiendo. Pues ella lucha cada día, así no es nada más en el atletismo, también en la escuela es una competencia, ¿no? Los premios más importantes que ha obtenido es en las paralimpiadas, en las paralimpiadas porque ahí les permiten, ahora sí, avanzar a un, como decir, a un internacional, panamericanos, todo eso, ¿no? Yo creo que es un buen ejemplo para, pues para muchos jóvenes en el sentido de que muchos tienen, ahora sí, tenemos todos los sentidos y no los aprovechamos. ¡Ay, no me haré! ¡Ay, no me haré! ¡Ay, no me haré! Ana, nuestra rifada del día, claro que se puede. Puede haber limitaciones en la vida, puede haber problemas, pero si hay entusiasmo, si se quieren lograr las cosas, uno lo que tiene que hacer es empeñarse lo más posible, y claro, claro que se puede, bien por Ana, bien por su mamá que la acompaña justamente en este camino, a través del cual ella se va abriendo paso de manera ejemplar. Por eso es nuestra rifada del día. Les mando a las dos un abrazo esta mañana. ¡Es un buen puesto!